¿Por qué los diputados aprobaron el Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia del Coronavirus COVID-19? El Decreto 12-2020 le dio la oportunidad a muchos chicos del país a continuar estudiando a pesar de la situación actual que estamos viviendo por la pandemia. Todos los establecimientos estaban obligados a no cobrar multas, intereses por pagos atrasados. Eso nos ayuda a nosotros como delegación de la Olimpiada Centroamericana de Física a que los chicos estuvieran tranquilos y pudieran seguir su preparación sin ningún inconveniente. Los padres de familia están muy agradecidos también por ese decreto ya que ellos no tenían la preocupación de tener que pagar algún establecimiento por la educación de sus hijos. A los diputados pues les queremos decir y primeramente agradecer por la aprobación de esta ley y que sigan aprobando leyes que puedan ser de beneficio para la población en general, tanto en educación, en salud, en el progreso científico de nuestro país, que eso es lo que más necesitamos. El 14 de enero inició la novena legislatura con 160 diputados dispuestos a representar dignamente a los guatemaltecos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.